Atento a lo que está sonando. A ver, espérate. ¡Hombre! Pero no me lo puedo creer, pero esto es grandísimo. Es Ángela. Es Ángela Lansbury. Es Ángela Lansbury, es cierto. Ya cantando muy de mayor. Bueno, esto en su caso es... Es que, claro, lleva siendo mayor, como bien sabéis, 70 años. Su trabajo es ser mayor. Pero, de hecho, tengo que deciros, yo fui a verla. Yo fui a verla a un... Estaba en una obra de teatro en Londres, actuando en El Espíritu Burlón. Fui a verla hace dos años. La tía tenía como 89 años. Y todavía estaba ahí, al pie del cañón, haciendo una obra divertidísima. Y, bueno, la gente, claro, era verla aparecer. Entonces la gente se emocionaba. Llevaba ramos de flores para tirárselo. Porque últimamente se están haciendo muchas películas, no low cost, sino cero cost. Por ejemplo, Almodóvar paga bien. Para que no vamos a engañar. Ya tiene pinta. Yo quería hacer cine más que dibujar, pero se me daba mejor dibujar. Eso creía yo, porque luego me tumbaron dos años aquí en Madrid. Y entonces ya me tuve que ir a Cuenca, que era donde iba todo el arroz pegado. Porque Cuenca es una facultad que se creó... Claro, es una facultad que se creó, me parece que en los 90. ¿Cómo reacciona el academicismo del resto de las facultades de Bellas Artes de España y tal? Entonces allí, si tú ibas con tus dibujos de estatuas y tal, tus bien sombreados y tal, todo eso no les interesaba lo más mínimo. Allí lo que querían era, bueno, locura, ambición, vanguardia. Allí querían vanguardia. El espíritu de José Luis Perales, un poco. Ahora la siguiente meta que tengo es trabajar con Tarantino. Entonces esto es más jodido. Bueno, pero es que igual de Borja Coveaga o de Almodóvar a Tarantino... Claro, he trabajado con Alex, he trabajado con Borja, he trabajado con Javi Ruiz Caldera, he trabajado con Almodóvar. Claro, yo ahora quiero trabajar con Tarantino. Ah, no dices o son vueltos porque ha muerto. Digamos que te has vuelto muy ambicioso y la ambición te pesa. Claro, efectivamente. Eres demasiado ambicioso para ser feliz. Claro, eso. O sea, siempre, es como que nunca termino de ver el vaso medio lleno, sino lo suelo ver medio vacío. Ahora mismo, las dos personas con las que más ilusión me haría trabajar son Ángela Lansbury y Tarantino. Con Ángela Lansbury mejor me doy prisa y con Tarantino también porque ha anunciado que hace otras dos películas y ya. Y una película con Ángela Lansbury y el Tarantino sería la hostia.